a este vato que se lo balearon los municipales y pues para allá ay cabrón no como me va a ver como me va a ver lugar para esconderme, lugar para esconderme porfa, no corre, 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 corre ahhh no me chingues ya, 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 lárgate, lárgate no cabrón, no, 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 no métete, métete segura de gran chica, ándale palacum yard tengo que buscar, ah, esto, esto, esto escúchale, escúchale verlo ah, ya, 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 ya vi que es lo que tengo que hacer tengo que traerlo hacia acá escapa por el conducto de ventilación ah, ahí está, ahí está ábrelo ábrelo, ábrelo, ábrelo hasta que Freddy te fijas que abre ábrelo ábrelo pendejo ábrelo pendejo ábrelo pendejo vale bueno, no hay pedo bueno, no hay pedo a ese cielo ah ábrelo muñe espírselo písa espírselo A tu madre, dale un pato ahí, ¡PAM! ¡Mocos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Dame eso! ¡Dámelo! Me recto, tuve recto, a ver, ya. Ahí estoy, estoy. Entré. ¡Hala, verga! ¡Eh! ¿No secuestraron al culero? ¿O lo va a ayudar? No, pues... Pero Free, ya es el obvio. No sé cuánto tenga detrás solo la stream, porque a veces es que... ¡Ay! Creo que ya sé de dónde sacó la jugabilidad para estos güeyes. De JoJo's Preation, ¿verdad? ¡Ay! No manches, ¿qué pedo con Terminator? Pasamos de Final Surface a enfrentarnos a Skynet. ¿Dónde están los otros güeyes? Hizo Will. Pues bueno, voy a agarrar esto y a ver si de pura suerte encuentro ahorita una. ¡Ala! ¡Ala! ¡Así, ahora qué! Su, 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 su Cierre la puerta, cierre la puerta, por favor Ay No Ah, пока, ok Amanece aquí ¿Será que Gregory es un clon de William Afton? ¿Sabes cómo sabía eso? Su Fazwatch sigue repetiendo en tu voz ¿Gregory? ¿Estás ahí? ¿Gregory? Vanessa, todos los Fazwatches son como yo ¿Eh, culero? ¿Llama a Pangu? Dice ok, dice por qué, por qué para darle de comer a la basura a la persona favorita con mierda, dice, o darle un vaso de vómito, dice simplemente no ¡Gregory! ¿No puede ser que la cague en algo tan simple? ¿Qué pedo con eso? Che ¿Qué pedo pendejo? Bueno, aquí ve Ya voy, ya voy Chale Chale Ahí está Ahora guardar la estamina porque en cualquier momento sale Music Man Magic Man Magic Man Eh Uy 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 ¿Qué pedo pendejo? 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 Ah, ok, el que le tenía que dar era ese Oh, oh, ya veo, ya veo Entonces Luego, ¿qué? Ok Ok, ok 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 Dos disparos Dos disparos, dos disparos más y ya Ok 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 A esta ni si que le he dado A esta ni si que le he dado Lo bueno que me di una paseada por el mapa y me encontré la mejora del correr eh Ya esta Ya esta Ahora si Ok Ahora si Ok 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 Se murió Buena Ay, ya estamos abajo Ah sí Hay que quitarle las garras Recoger Garras de Monty Uy, desaparece completo el cuerpo Mami, dame la batidora Mueve tu puchy puchy mami Parapolo Lenguazo madre la chica Ay, smell pizza Oh, Dios Oh, Dios Yo no entiendo por qué conforme al verse al juego se ven más puercos Che, qué pedo Qué culera está la chica, ¿verdad? Conforme avance al juego se ven más puercos Por dónde caímos, quién sabe Porque hay navi... Antes de que se enfriara es lo que andaba pensando O sea, de lo que andaba pensando Pero no quise decir nada Para que no me digan furro después Oh, no se ve nada Ah, que ya no puedo hablar, sí es cierto No sé, dije, ¿por qué esos ruidos? Más oscuro que... Tan sencillas Uy, estamos ronda por acá Ahora el pedo Ya me perdí Ahora cómo me regreso Acá Encerré Me encerré Viví Sale para acá Se va a pasar justo cuando ella salga ¿Qué pedo Alexa? Dígame Camíndale Quiero aseguradamente que esté bien cegada Ya se deprimió la morra Y se parió la exajaja, no te creas ¿Dónde es? ¿Está campeando a la entrada o qué? ¿Dónde está? Correle, correle, correle Estamos ordenados, está campeando a la entrada Correle, correle Por fin salimos de ahí Moviéndome como si fuera a haber más Che Al lado Espeló Es talla ¿Para dónde? Ponte 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 No Ponte Ponte ¿Puedo? ¿Tocan eso? ¡Darse! Ballon Boy, ¿no? Y el quito del primer juego ¿Ready? Yes WTF ¿Qué es Abraham? ¡Que están con él! ¡Se va a rendir nuevamente! El cuarto giro